¡Suscríbete al canal! Incluso mucha relación con lo que está pasando ahora, de forma tanto directa como indirecta. Pero bueno, el 21 de febrero del 1613, fijaros, en Rusia, Miguel I es elegido zar por el parlamento, lo cual inicia la dinastía de los Romanov, que terminó, un poquito mal ahí, a principios del siglo XX, con la revolución bolchevique y todas estas cosas que pasaron. En fin, pero tampoco es que ellos se portasen muy bien con la gente, o sea, yo te conté una cosa un poquito que al final estalló. Tensaron tanto la cuerda, como están haciendo ahora también, no solo en Rusia, en el mundo entero, que al final... Y todos aquellos salvadores, pues ya sabemos cómo acabaron también. En fin, el 21 de febrero de 1804, en Gales y Reino Unido, se hace su aparición la primera locomotora. Ahora, digamos que empezó el florecimiento de la era industrial y bueno, pues ahora estamos en esa tercera o cuarta, 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 cuarta revolución industrial, tercera, cuarta, no sé. No sé si decirlo tercera o cuarta, pero vamos, yo creo que es la cuarta. Con el tema blockchain y, bueno, lo paje con la desglobalización, no sé, ya veremos, a ver. En fin, 1804, primera locomotora. 21 de febrero de 1808. Sin una declaración de guerra previa, las tropas rusas cruzan la frontera de Suecia, en Aboforz, en el este de Finlandia, comenzando así la guerra de Finlandia, en la que Suecia perderá la mitad oriental del país, es decir, Finlandia, frente a Rusia. O sea, jugaron con Finlandia y dicen, bueno, venga, yo me retiro, te lo dejo y ahora vas y te pegas con ellos. Por eso, también, algo que esto hoy en día, ¿qué está pasando? Pues que tienen prisa por entrar en la OTAN. Suecia, Finlandia y compañía. Bueno, dicen, hostia, es que no van a volver a hacer la misma. Parece que tiene pinta. Veremos a ver. Bueno, Argentina, el 21 de febrero de 1893, Argentina se funda la Asociación de Fútbol Argentina, la tercera liga de fútbol del mundo, después de la británica y la holandesa o neerlandesa. El 21 de febrero de 1920, Raúl Pateras Pescara patenta el primer helicóptero viable de la historia. Y el 21 de febrero de 1921 comienzan las rebeliones obreras de Petrogrado, San Petersburgo y Moscú contra las medidas del comunismo de guerra. ¡Ah! A pesar o pronto, ¿eh? A pesar o pronto. El 21 de febrero de 1921. Es que la primera guerra del mundial también fue un poquito chunguilla, ¿eh? El 21 de febrero de 1943 en Madrid, España, se inaugura el Estadio Metropolitano, los Atléticos. Y el 21 de febrero de 1947, Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea, la Polaroid Land Camera. Fijaros, 1947. Ahora están bastante de moda las Polaroid, pero para que las fotos que sacas son muy pequeñas, un poquito castañas. El 21 de febrero de 1960 en Cuba, Fidel Castro nacionaliza todas las empresas. Fijaros. ¿Y el resultado cuál fue? Bueno, entre otras cosas también por la que le di a Estados Unidos con el bloqueo. Todas esas sanciones son algo que van gota a gota y que van poco a poco mermando un país. Es poco a poco. Y claro, Cuba no tenía, por ejemplo, lo que le pasa a la Rusia, que sí tiene ciertas salidas. Todo eso, pero bueno, al final ya estamos viendo que eso tiene un pie para nosotros mismos. El 21 de febrero de 1965 en Nueva York es asesinado el activista afroestadounidense Malcolm X. Y, importante, con él empezó todo. Con él empezó todo. 21 de febrero de 1972, Richard Nixon visitó a China, siendo la primera visita oficial de un presidente de Estados Unidos a dicho país. O sea, en el 71, cuando yo nací, coge y quita el patrón oro, porque yo lo valgo, y en el 71 dice que vamos a ver a los chinos a ver si empiezan a currar un poquito para nosotros. Y fijaros, con los años, la Kelly a un pollito. Y ahora tenemos a Putin, que hoy ha dado un discurso que tiene muchas cosas de las que podíamos hablar, y a mí me preocupan dos, sobre todo. En el corto plazo preocupa todo, pero en el medio y largo plazo hay dos que a mí me preocupan bastante. Una de ellas ya hablé hace mucho tiempo, que es el tema de la ruta norte, la ruta del mar del norte, por todo lo que es el norte de Rusia. Eso se ha deshelado, está deshelando, ya prácticamente está todo el año que los rompehielos pueden pasar. Entonces, claro, lo que quieren hacer es que esa ruta, por eso están con los febrero carriles también que hay desde China hacia Rusia. Bueno, están liando la de ellos. Esa ruta, aunque sea desde China, desde el mar de China, dando la vuelta por arriba, es mucho más corto ya entrar en Europa y con otros puertos distintos, incluso desde los propios rusos, controlando todo lo que pase de China por ahí. Ostras, mucho más corto que ir por el canal de Suez con el riesgo que tiene toda esa zona caliente, además. Entonces, claro, esto a mí porque me preocupa. No es que piense, ah, joder, van a controlar ellos, tal, a mí, ¿quién lo controle? Pues, bueno, es algo que no, que, bueno, si hay relevos a lo largo de la historia, ha habido imperios que han caído, otros que han subido, otros que han bajado. Pues esto es algo que es normal, que va pasando y nos tenemos que adaptar a ello. Nos guste o no nos guste. Me preocupa más porque todas esas decisiones falsas de la Unión Europea, de Estados Unidos y del mundo entero en cuanto al calentamiento global son todo mentira, ya lo he dicho muchas veces, y de esto ya hablé en su día. ¿Por qué? Porque no van a permitir que eso se vuelva a congelar, ni mucho menos, ni mucho menos. Y son totalmente conscientes de que eso no se va a producir. Lo único que hay es mucha gente ganando mucho dinero. Punto pelota. Yo entiendo que habrá gente más ecologista, que evidentemente una cosa contamina más que la otra, te dicen, pero vamos, que cualquier ingeniero os va a decir la huella de carbono que tiene un vehículo eléctrico medio, ya no los de grandes baterías medio, es mucho más alta que la de un diésel. Ojo, eso sí que es cierto que la batería de un vehículo, aparte de que puede durar un montón de tiempo, luego tiene una segunda vida que puedes utilizar en tu casa. Incluso podrías, si recargas en el coche, comprar el trabajo, luego ese coche lo enchufas a tu casa y puedes darle luz a tu casa. Bueno, tiene un montón de utilidades, pero no es ahora el momento de decirlo. En fin, al final se cometen un montón de tropelías. Y la segunda es la vuelta de las pruebas nucleares, creo que es la mayor amenaza en el medio plazo que hay, y que no es para tomársela a la ligera. Vuelta a pruebas nucleares reales no es para tomársela a la ligera, para nada. Pero, como decía el rey Federico el Grande, rey de Prusia, siglo XVIII, cuando cometo alguna tropelía siempre encuentro algún idiota dispuesto a justificarlo en derecho. Y esto es lo que hacen tanto unos como otros. Nunca, yo creo que, al menos, seguro que ha habido momentos iguales o peores, pero conocidos, nunca se han juntado tantos irresponsables en el mando político de las naciones y que no pase nada, no haya ninguna responsabilidad. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, está interesante, el S&P 500 está interesante, está todo el mercado, vamos a verlo, venga, que me he enrollado mucho, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita y por aquí arriba te dejo el link nuevamente y por ahí abajo al vídeo del Another Channel, del otro canal, ¿vale? Primero que he hecho de una serie de bastantes vídeos para que vayas, lo veas. ¡Suscríbete! Bueno, estamos en la gráfica del modelo que decíamos que siempre, bueno, por debajo de la línea naranja. Es un buen momento de compra. No estamos tan lejos de poder volver a tocarla y poder bajar de ella, está ahora mismo en 19.873 dólares, ¿vale? O sea que no pensemos que estamos tan lejos, que hay gente que dice ¡Ah, esto ya está hecho! Cuidado, ¿vale? Cuidado, está bien, la cosa va bien, pero cuidado porque no estamos tan lejos de esos puntos. ¿Podremos volver a comprar por debajo? Como la cosa geopolíticamente siga así, pues lo mismo, ¿vale? Y, oye, para mí sería una buena noticia. Mientras no nos hundamos aquí en el infierno, para mí sí lo sería. Bien, dicho esto, S&P 500, desastre total. Hoy una caída del 1,66%. ¿Algo normal? Sí, porque, bueno, habíamos perdido la EMA 20. Ya dijimos que lo normal es apoyarse en la de 50. ¿Cómo? Siguiente paso, zona de 4.000, pero se están perdiendo los 4.000 antes del cierre. Esto es malo, malísimo. Mañana puede meterse un castañazo, venirse a la media de 200, venirse a la línea de tendencia. Ya dijimos hace unos días que no habíamos hecho el pullback a la línea de tendencia. Toque, 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 ¿vale? Se salió, pero el pullback no se hizo. Cosa que sí había hecho Bitcoin, ¿vale? Vamos a Bitcoin y estamos en diario. Vemos que rompimos la línea de tendencia y sí hicimos el pullback. Y, bueno, pues vamos por adelantado. ¿Qué pasa? Que con las noticias que está habiendo, pues al final el día no está resultando tan majete. Fijaros cómo la vela no está haciendo sombra total porque no hace sombra a la... De momento, al menos, ¿eh? Quedan todavía unas horitas para cerrar el día. Dos horas y media. No hace sombra a la vela completa con la mecha, pero sí que es cierto que el cuerpo está abrazando a la anterior, con lo cual lo que podríamos esperar es que mañana tuviéramos otra vela roja, ¿vale? Dentro del canal, sí funciona realmente. Al final, ¿vale? Este canal que tenemos aquí marcado. Es algo normal, es decir, parte superior, parte inferior, parte superior. Podemos tontear, lateralizar, hacer lo que sea. ¡Pum! Zona de confluencia número uno. La tenemos aquí. La tenemos en la zona de 22.500 aproximadamente. Línea de tendencia de este canal con el punto de pivote horizontal. Este que tenemos aquí y esta zona que fue de apoyos. Que lo perdimos y luego lo hemos recuperado muy fácilmente. Pues, bueno, pues ahí tenemos una primera confluencia. Una segunda confluencia donde la tenemos. Si perdiéramos esta línea de tendencia inferior, pues la tenemos aquí más abajo, ¿vale? En la zona que tenemos de seguridad, ¿vale? En la línea de tendencia principal descendente, la que rompimos e hicimos pullback, pues se puede volver a intentar probar toda esa zona. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, tenemos una línea de tendencia súper acelerada que viene desde aquí abajo, ¿vale? Pasando en diario por aquí. Y, bueno, pues podemos venir a tocarla en cualquier zona. Principalmente, como soporte, la zona de 23.700 aproximadamente. Y hasta los 23.500, zona en la que nos apoyamos aquí, ¿vale? Que después de subir, vinimos y nos apoyamos. Bueno, pues si bajamos y nos venimos a esta zona, no sería nada extraño. Entonces, tenemos punto 1, punto 2, punto 3, ¿vale? Tres posibilidades. Ya veremos a ver hasta dónde quiere hacer y qué hace el mercado. Ya dije también en los dos días anteriores que teníamos que ver la ruptura de la línea de tendencia del RSI. Aquí, el bajar de momento, vamos a hacerle doble clic para que no se nos amplíe. El bajar de momento, no conseguir romperla, pero bajar inclusive a la zona de 50, sería algo bastante normal y corriente. ¿Vale? Bastante normal y corriente. Recuperarse para intentar hacer un latigazo, pues bueno, pues un poquito más arriba. ¿Vale? Esto por aquí. Vemos. Medias. En 4 horas, ya dije ayer, hemos perdido la media, la EMA 20, ¿vale? Hoy, ayer, cerramos por debajo, estuvimos ahí tonteando. Hoy la hemos perdido en 4 horas, ¿vale? Vamos a por la de 50, ¿vale? Es la siguiente, digamos, zona dinámica, pero que además nos coincide con una zona estática, con este punto de bivote en la zona de los 23.924.000. Ahora, en diario, ¿vale? ¿Qué está pasando? Pues que nos podemos venir a apoyar a la EMA 20. Si no la perdemos, que es probable, ¿vale? Es probable, y ahora os explico por qué. Vamos a ampliar esto. Si nos venimos a apoyar a la EMA 20, aproximadamente en diario, mañana estaría por esta zona, pues igual, nos dice 23.000 y pico. Más o menos una zona bastante lógica. También coincidiría con la línea de tendencia acelerada que tenemos aquí, con varias zonas. Entonces, bueno, atentos a la EMA 20 de diario, no perderla. Una vez perdida, si la perdiéramos, ¿vale? Nos vendríamos a tocar la 50. 50 más tenemos una confluencia con un soporte importante, que ha sido resistencia también en el pasado. ¿Vale? Y aquí también fue soporte, resistencia, resistencia, soporte, resistencia, 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 soporte. Se puede venir a probar otra vez ese soporte, aunque, bueno, puede ser una primera onda, caigo, retrocedo un poquito, hago una segunda onda, retrocedo un poquito, hago una tercera onda y sigo subiendo. ¿Vale? Esto, Bitcoin es así, y si el mercado va bien y no hay cosas raras, se irá. De momento, ya estamos viendo que las noticias no son buenas, no económicamente, sino geopolíticamente. No hay mucha confianza en algunos aspectos. Las noticias de hoy no han sido buenas, vamos a ver qué pasa mañana y también cómo empiezan a hablar, pues, gobernadores, diputados, jefes de gobierno, mil cosas que pueden pasar. Pero, bueno, con la cantidad de snormales que tenemos, pues, ya veremos a ver qué pasa. En cuanto al VLX, ¿cómo cerró ayer? Bueno, pues, el volumen no es que haya subido mucho más que el día anterior, pero, bueno, ahí está, con una vela verde. Hoy es interesante a ver cómo cierra y qué tal es el volumen. En principio, si lo vemos en Binance, el volumen está ya igual que el día anterior y quedan un par de horas. Bueno, pues, si sube un poquito cayendo, no sería algo demasiado malo, tampoco ni demasiado bueno, mientras no exagere demasiado el volumen en la caída. ¿Por qué? Porque nos interesa, a mí sí que me interesa poder detectar el desgaste de la caída. ¿Por qué? Pues, si empezamos a caer, pero el volumen empieza también a bajar, eso quiere decir que ya la caída empieza a perder fuerza y es un punto de decir, venga, el punto es este, el punto es este o el punto es este. Todo esto nos ayuda a detectar también esas zonas. Por eso, gente dice, no, no es tanta importancia el volumen. No, sí, sí, el volumen es muy, muy importante, porque nos confirma cosas. Fijaros, por ejemplo, aquí, ¿vale? Veis cómo de repente empezó a subir el volumen, ¿vale? Y nos confirma que esta zona de confluencia, fijaros cómo se han cruzado, un punto en el que se cruza esta línea de tendencia con la descendente, con la que hemos decidido que era esta ascendente también. O sea, es un punto súper importante y además nos lo confirma el volumen. Con lo cual, perdonadme, con lo cual esa zona debe de ser una zona muy importante de volumen, ¿vale? De soporte, perdón. Fijaros que fue un soporte y que aquí fue una resistencia, punto pivote anterior, ¿vale? Aquí también fue una zona importante de ruptura. Entonces, nos está indicando, cuidado, que he llegado aquí otra vez, he cogido un montón de volumen, ha ascendido el volumen y ha ascendido el precio. Ahora estamos haciendo una banderita, realmente. Si no vamos a cuatro horas, lo que tenemos aquí es una forma triangular, que está empezando a cascarse un poco, sí, pero tampoco tanto. Es decir, ¿veis? Yo puedo seguir haciendo aquí banderita, si no la pierdo, evidentemente, ¿vale? Hay que vigilar y vamos a irnos a hacer esto por un lado, ¿vale? Punto. Vamos a ser puristas, ¿vale? Y de momento perderse lo que se dice perderse no se ha perdido. En el momento que se pierda, ojo, peligro, ¿vale? Fijaros en la pelea de cuatro horas, que se pierde, peligro, adiós. Ahora, ¿qué pasa? Que también tenemos los cuerpos, por otro lado, ¿vale? El que une los cuerpos y dice, joder, tengo mecha aquí, apoyo, apoyo, apoyo al cierre, y después de apoyar, retesteo con esta vela verde y al final me voy para abajo, ¿vale? Entonces, este triángulo principal está perdido. Este otro, ¿vale? De mechas, no. Es el margen que tenemos, pero en el momento que perdamos este, tengamos una vela roja por aquí debajo, ya sabemos, pum, la siguiente caída, ¿vale? Vigilarlo y tenerlo muy en cuenta. Ethereum, por su parte, lo que dijimos ayer, ¿veis que hoy tenía que confirmar con una vela verde la ruptura de la línea de tendencia? Para no hacer una falsa ruptura, pues efectivamente ha sido una falsa ruptura y nos vamos para abajo, de momento abrazando esta zona, y cuidado que se viene, puede abrazar incluso la zona de 1.636, lo que nos mandaría, pues un poquitito más abajo, más o menos, de momento, a la zona de 1.560, ¿vale? El total market cayendo, abrazando igual velas anteriores, cosa que no es buena, y la dominancia de Bitcoin subiendo. Baja el mercado, sube la dominancia de Bitcoin, ¿qué pasa? Pues que las altcoins sufren un poco. Dólar index, fijaros el rebote del dólar index, ¿vale? Por eso también estamos poniendo chicha. Esto no le interesa a Estados Unidos, la realidad es que no le interesa, un dólar caro fastidia sus exportaciones, pero claro, de momento está desglobalizando y trayendo todo a su casa, con lo cual el interés es relativo. Y, bueno, pues que tenemos, por ejemplo, Solana, ¿veis? Tenemos vela roja, abraza a la anterior. ¿Vale? De momento, más o menos ahí se mantiene. Y en el porcentaje de los positivos, tenemos ahí a Lina, NKR con un 29%, Coco, Squick, Ren, 9.25, One Inch con un 81. Bien, bueno, TLM, un 7%, bastante bien, Polis también, y bueno, Jern Finance, por aquí, 3.48. Bueno, tenemos algunas cosas, los Pre-Sherge, en 6 centavos, aguantando los 6 centavos de dólar. Muy bien, muy bien. Kipto.com, 1.43, y bueno, ya poca chicha, a partir de ahí tenemos el resto bastante, bastante rojo. A partir del 5% más o menos, ya sabéis que ellos cuando considero un poquito, y bueno, pues tenemos bastante chicha por encima del 5%. Poneos, Gala, Hot, GMT, Los Axis, Tita, Solana, Link, Bet, o sea, todas las principales están ahí prácticamente, los monitos, Aave, Engine Coin, o sea, tremendo, tremendo, ¿vale? Amana, y ya en las pérdidas totales, vamos a ir a dar la vuelta para verlo un poquito mejor. Tenemos, bueno, en primer lugar los David y Cage, pero bueno, que no nos dicen demasiado. Y así que nos digan cosas, bueno, pues Lit un 13%, FIAR un 12.66%, Neblio un 12% prácticamente, NACA otro prácticamente 12%, Mina 11%, entonces bueno, no está la cosa muy bien, además son velas que están abrazando a velas anteriores, confirmando esta caída. Zonas de soporte, bueno, pues las tenemos por ahí, ahora mismo está, por ejemplo, Mina en una de ellas, ¿soportará o no soportará? Parece que la está perdiendo, de momento la está perdiendo, vamos a ver cómo cierra el día, y hasta el siguiente punto, que está más o menos en los 0.77%, fijaros la caída que puede haber, puede ser bastante interesante, ¿vale? A un 20%, más o menos, o sea, que atentos con las altcoins, los que estéis en ellas, y bueno, pues no quiere decir que vaya a seguir esto cayendo, pero tampoco tiene otra pinta, ¿vale? Yo, trading, estoy prácticamente fuera en todo, exceptuando alguna tontería que tengo, el resto no creo que sea un momento interesante. Si puede estar interesante en breve, lo dicho, altcoins contra bitcoin, hay que estar muy atentos, por ejemplo, store ya hablábamos, ¿no? De la zona de soporte, cualquier caída de la zona de soporte era compra, igual que también lo puede ser la ruptura siguiente que os voy a marcar, ¿vale? Que es esta línea de tendencia, un apoyo en ella, también sería una buena zona, y a ver si marca un canal ascendente hasta la zona de los 29.61%, ya ahí lo iremos viendo. De momento, poco más que decir, el SP, vamos a ponerlo en una hora, bueno, intenta parar un poco esa caída, esa caída de esa sangre que lleva, perdiendo la zona de 4.000, no es nada bueno, eso no es nada bueno. Lo importante es el cierre diario, le quedan 21 minutos, y la consecución del día de mañana, que bueno, puede venir a la línea de tendencia, perder otro 1% aproximadamente, y luego rebotar. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque, o a lo mejor incluso tenemos un par de días más y venirse pues esta zona de soporte ya ha funcionado tan bien. Ya lo veremos a ver. No adivinemos nada, no juguéis adivinanzas, jugar, hacer la apuesta que creáis conveniente, pero tener mucho cuidado que el mercado en estos días se pone tonto, y cuando el mercado se pone tonto y nosotros nos ponemos cabezotas, lo más probable es que tengamos alguna que otra pérdida. Vigilar muy bien en 4 horas RSI, y bueno, pues atentos a cualquier noticia que pueda haber, y bueno, que lo he dicho, como digo siempre, invertir como chacotela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.